Representación gráfica Logaritmos Debemos utilizar la gráfica para encontrar el valor de x en la siguiente ecuación 3 más logaritmo de 2x más 4 es igual a 3x menos 5 Primero representamos la ecuación como dos funciones para graficarlas La primera función es y igual a 3 más logaritmo de 2x más 4 La segunda función es y igual a 3x menos 5 Tabulamos la primera ecuación para graficarla Tomamos valores de x como el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4 Ahora vamos a encontrar el valor de y para cada uno de sus valores de x para la ecuación 1 Entonces tenemos que para x igual a 0 nos va a quedar como y igual a 3 Más logaritmo de 2 por 0 más 4 Simplificando el argumento de logaritmo nos queda 3 más logaritmo de 4 Utilizando la calculadora tenemos que el logaritmo de 4 es aproximadamente 0.602 Entonces y es 3.602 Ahora cuando x es igual a 1 Obtengamos el valor de y Entonces al sustituir nos quedaría como 3 más logaritmo de 2 por 1 más 4 Obteniendo el valor de ese logaritmo nos quedaría aproximadamente 3 más 0.778 Entonces y es aproximadamente 3.778 Lo ponemos en la tabla En igual manera obtenemos los siguientes valores para los valores de x Que nos quedaría como 3.903 4 y 4.79 Ahora en un plano cartesiano Vamos a graficar la función Quedándonos como Ahora hacemos un procedimiento similar para la segunda función Tomamos los valores de x 0, 1, 2, 3, 4 Para que x sea igual a 0 Encontramos el valor de y Que es 3 por 0 menos 5 Que nos quedaría como 0 menos 5 Que es igual a Menos 5 Cuando x es 0 el valor de la función es Menos 5 Ahora Encontramos el valor para cuando x es igual a 1 Nos queda como 3 por 1 Menos 5 Simplificando nos va a quedar Menos 2 Entonces cuando x es igual a 1 La función es menos 2 Encontramos los demás valores 1 4 7 Ahora En el mismo plano donde graficamos la primera función Graficamos con los valores que obtuvimos en la tabla La otra función Quedándonos así Ahora observamos el punto Donde se cruzan Las dos gráficas Que este es el punto 3, 4 Entonces x igual a 3 Es solución De la ecuación Assa Cámara De la ecuación Cámara Más Encon Más 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 Minas Más 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 Santa